Seguimos disfrutando de las delicias acá en la fiesta de la Virgen del Carmen y nos encontramos con unos sabores diferentes. ¿Cuál es tu nombre? Dicrán Sarkis Apkaryán, nosotros somos de Oriente. Directamente del Liban, ahí tenemos bandera chilena con el libanesa. Tenemos todos los productos que es típico árabe. Así es. Plato mixto relleno, consiste de papa rellena, zapallo, hojita de parra. Tenemos el chaborma de carne y pollo. Tenemos el kabab que son anticucho y los garbanzos, el famoso que es falafel. Obviamente tenemos todos los productos importados. Estamos en Talga, encuentran en nuestro Facebook que es productos de Oriente. Dulces, galletas, mamul, guiso, todo tipo de comida. Té verde, naturales, tenemos frutales, hojitas de barras. Hasta tenemos tragos, tenemos pipas, tenemos artesanía, tenemos hartos productos. Una gran variedad de productos, ¿verdad? Una gran variedad de productos. Le esperamos a todo el mundo que venga a visitarnos mañana, así nos vas a encontrarnos aquí mismo en Pelarco. ¿Qué te ha parecido la gran cantidad de gente que nos acompaña en esta fiesta? Excelente, la gente está feliz, disfrutando, consumiendo, ve algo novedoso acá en Pelarco. Y le gustó bastante bien el positivo. Y los precios súper económicos. Súper económicos, ahí como lo ven, 2.000, 2.500, 3.000 pesos, aproximadamente 4.000 máximo, digamos, tenemos los productos. La gente está bastante contenta con nosotros. Así es, nosotros pudimos disfrutar de un chaguarma, está muy rico. Qué bueno, qué bueno. Lo recomendamos a todos que vengan a disfrutar de estas delicias de Oriente. Qué bueno, bienvenidos. Dejamos las pantallas para que haga una invitación. Ahí le esperamos a todo el mundo que venga a Pelarco, le esperamos con el producto de Oriente, con Cherazate y Bonur. Ahí nos vemos. Gracias.